Este domingo, no te pierdas, más que vencedores con el pastor Emilio Agüero. Ores por su hijo, en última instancia, esto es espiritual. Si su hijo o hija está descarriado, quiero que sepas algo papá y mamá. Dios también pasa lo mismo que vos. Dios bendice hasta mil generaciones a los que le creen. Créanlo, créanlo. Es un acto de fe. Oren. Más que vencedores, domingo, 10 horas, por la RPC.